Para la realización de un trabajo, un industrial prevé tanto el trabajo de sus obreros como las herramientas que emplea. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. En general hay un grado de duda, de cautela y modestia que, en toda clase de investigaciones, debe acompañar siempre al razonador cabal. La primera cualidad de un historiador es ser veraz e imparcial, la segunda, ser interesante. La avaricia, o el deseo de lucro, es tan universal como la pasión, que actúa en todos los lugares y sobre todas las personas. Las causas y efectos no pueden descubrirse por la razón, sino por la experiencia. Todo poder es relativo a su efecto. El autodominio de la mente es limitado, como lo es su dominio del cuerpo. Barbaria y arbitrariedad, tales son los atributos, aunque se los disimule con otros nombres, que constituyen, según podemos ver en todas partes, el carácter dominante de la Deidad para las religiones populares. Los hombres más arrogantes son los que generalmente están equivocados, otorgan toda la pasión a sus puntos de vista sin una apropiada reflexión. La belleza de las cosas existe en el espíritu del que las contempla. ¿Una esposa? No es este ninguno de los requisitos indispensables de la vida. Si se admite que el suicidio es un crimen, sólo la cobardía puede impulsarnos a él. Si no es un crimen, tanto la prudencia como el valor nos obligan a desembarazarnos de la existencia cuando ésta se convierte en una carga. Aunque no hubiera azar en este mundo, nuestra ignorancia de la causa real de un suceso tendría la misma influencia sobre el entendimiento y engendraría un tipo de creencia u opinión similar. Cada solución da pie a una nueva pregunta. Contraste o contrariedad es también una conexión entre ideas, pero puede, quizá, considerarse una mezcla de causa y semejanza. Cualquiera que sea la definición de libertad que demos, debemos tener cuidado en observar dos requisitos. Primero que no contradiga los hechos. Segundo, que sea coherente consigo misma. Cuando das un paso más allá del sistema del mundo, lo único que haces es excitar un humor inquisitivo que no es posible satisfacer jamás. Debo reconocer que un hombre que concluye que un argumento no tiene realidad, porque se le ha escapado a su investigación, es culpable de imperdonable arrogancia. Debo admitir también que, incluso si todos los sabios, durante varias edades, se hubieran consagrado a un estudio infructuoso sobre cualquier tema, de todas forma podría ser precipitado concluir decididamente que éste sobrepasa, por ello, toda comprensión humana. Desde mi punto de vista, sólo parece haber tres principios de conexión entre ideas, a saber, semejanza, contiguidad en el tiempo o en el espacio y causa o efecto. El hombre es el mayor enemigo del hombre. El hombre es un ser racional y continuamente está en busca de la felicidad que espera alcanzar mediante la gratificación de alguna pasión o sentimiento. Rara vez actúa, habla o piensa sin una finalidad o intención. El hombre es un ser racional y, en cuanto tal, recibe de la ciencia el alimento y la nutrición que le corresponde. Pero tan escaso es el alcance de la mente humana que poca satisfacción puede esperarse en este punto, ni del grado de seguridad, ni de la extensión de sus adquisiciones. El más dulce e inofensivo camino de la vida conduce a través de las avenidas de la ciencia y del saber. El pensamiento, y como estas causas nunca operan en dos personas de la misma manera, nunca encontramos a dos personas que piensen exactamente igual. En realidad ni siquiera la misma persona piensa exactamente igual en dos periodos diferentes de tiempo. El razonar riguroso y preciso es el único remedio universal válido para todas las personas y disposiciones. El trabajo y la pobreza, tan aborrecidos por todo el mundo, son el destino seguro de la gran mayoría. En primer lugar, ha de aceptarse que, cuando conocemos un poder, conocemos aquella dimensión de la causa en virtud de la cual está capacitada para producir su efecto. En una palabra, si no partiésemos de un hecho presente en la memoria y en los sentidos, nuestros razonamientos serían meramente hipotéticos. Es evidente que hay un principio de conexión entre los distintos pensamientos o ideas de la mente y que, al presentarse a la memoria o a la imaginación, unos introducen a otros con un cierto grado de orden en irregularidad. Es seguro que los campesinos más ignorantes y estúpidos, o los niños, o incluso las bestias salvajes hacen progresos con la experiencia y aprenden las cualidades de los objetos naturales al observar los efectos que resultan de ellos. Es universalmente admitido que hay una gran uniformidad en las acciones de los hombres de todas las naciones y edades, y que la naturaleza humana permanece la misma en lo que respecta a sus principios y operaciones. Espero dejar claro, por tanto, que todos los hombres han estado de acuerdo en la doctrina de la libertad y de la necesidad, según cualquier acepción razonable que se asigne a estos términos.